¿Trabajas? ¿Eres artista? Soy actor ¿Eres actor? Oye, qué bueno, cántame algo ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? Yo te la gusta, me gusta todo Dime una, dime una que te sepa A ver Ok, bueno Llegué Cada mañana suena suele a cara Ah, de hecho, me voy No me abro, te lo concé Me hace a su lado Yo he ganado El ajeno de mi jardín Tú y yo no te hace bien Al despertar de sus paseos me voy a caer Cuando la tarde llegue a su fin me va a ensayar Cuando la tarde llegue a su fin me va a ensayar Cuando la tarde llegue a su fin me va a ensayar Porque no ha sido un lugar a sufrir 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 Cuando tenga ganas de un fin y acariciar En la cosa Sigo en ti Somos de ellas Cuando tenga ganas de un fin y acariciar A nuestra chica y pequeña Ricardo, ven por fa Hacerse que me pasaré Tengo miedo Tengo miedo Me va a estar yo Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegará a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por ti Porque el vacío llegará a su fin Me va a extrañar Y se dirá Que no habrá miedo a lo que se vi Que no se puede vivir así Me va a extrañar Como tenga ganas de un fin y acariciar Tiene que ganas de un fin y acariciar Y ese día Me va a dar y daré un beso en mí Pero se puede así Me va a dar y daré un beso en mí Y cuando pides por mí Me va a dar y daré un beso en mí Tú tienes que ir al festival de hoy, ¿sabes? Te agradezco mucho. Estoy emocionado. Porque honro el trabajo que ustedes hacen. La gente que adopta un personaje y lo hace de la manera que tú lo hiciste. Yo te quiero agradecer. Yo te quiero agradecer. Yo te quiero agradecer. ¡Esúa! 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 No quiero más sorpresas, no quiero más sorpresas, a mí no me estén con esta vaina. Dios mío, don Francisco me lo decía, cuando vayas para allá en cualquier momento te sorprenden con algo.